Espero que la gente que no conoce la banda no se ofenda por nuestro lenguaje en tarima. Nosotros somos músicos y esta es nuestra forma de expresarnos. Y no queremos agredir a nadie. Y por eso les queremos ofrecer este tema como regalo a todos los 66 de la vieja escuela y de la nueva. Que nos presten y nos regalen su corazón y sus oídos. Esta canción tiene más de 16 años y se llama Solo. Tú borraste la emoción. Tu afán de ver mejor lo que fue invisible. No, 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 no. Oh yeah Jamás te odias por ser un ser común No sabes qué demuestras, no vales, no existes No, 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 yeah Sacra tu mente prueba no pienses la pierna de lo que sepan Es lo que sale y ha de hoy que te persigue No te deja, no te deja No, 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 no Muévate ese culo, carajo A donde voy, que te persigue y que no te deja Solo, saca tu mente enferma, la pierna de lo que sepa Solo, saca tu mente enferma, la pierna de lo que sepa Solo, no, 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 no